Y estamos en Deporte y Salud aquí en Televida, hoy con la presencia de un deportista de riesgo, un montañista. Vamos a ver de alguna manera cómo la pandemia ha complicado sus nuevos objetivos y cómo cuidarse en este tipo de deporte-aventura. Pero para ello les voy a presentar al periodista invitado para este espacio, Daniel Sciufoli. ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Hola Claudio, es un gusto estar nuevamente aquí en Deporte y Salud por Televida, por el 3TV. Y hoy tenemos un personaje mundialmente famoso. Estamos con un deportista de élite, un montañista que ha logrado llegar a la cumbre de una de las montañas más altas del mundo, el Kanchenjunga. Nos referimos a Juan Pablo Sarjanovich, un rosarino que ha tenido ese gran logro. Y bueno, es un gusto saludarte. Hola Juan Pablo. ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Juan Pablo, ¿cómo ha sido este último año para vos, con el tema de la pandemia, para seguir entrenándote, pensando en el futuro de tu aventura, de tu deporte preferido que es el montañismo? Y ha sido muy difícil sostener sobre todo la motivación. Creo que la parte mental fue la más compleja. Yo ya venía con un ritmo de cinco temporadas consecutivas yendo a los Himalayas, cinco temporadas consecutivas haciendo preparación en la cordillera, pasando mucho tiempo al año en el terreno. Y bueno, de repente, este corte tan abrupto y este encierro, sobre todo, pegó mucho en la parte anímica y en la parte mental. Y bueno, la verdad que no fue fácil. Fueron varios meses de entrenar en bicicleta fija solamente, sin una perspectiva de futuro, que eso era lo que por ahí más cortaba, más disrumpía. Y bueno, después de a poquito, en la medida que la cosa fue aflojando, ya se hizo un poco más fácil. Pero los primeros meses, hasta que más o menos uno pudo ver un panorama un poquito firme, fue durísimo. Juan Pablo, contanos cómo te preparás a nivel salud para esta aventura. De pronto, estar solo en medio de la montaña y tenés que prever no solamente tu alimentación, sino también tu salud para cualquier tipo de problema que pudiera llegar a surgir. Bueno, uno con los años se va haciendo un poquito, se va conociendo, va aprendiendo qué es lo más duro, qué es lo más complejo que uno puede llegar a tener que atravesar. Y yo son varias cosas de las que sí o sí no me desprendo. Una de ellas es algo parecido al calmadol, es una especie de morfina. En caso de un accidente severo, yo ya sé que tengo eso, al igual que un soldado, y bueno, para no sufrir, ¿viste? Después también, lo que es muy importante, y sobre todo eso es para el mal de altura, para uno, para socorrer a alguien, son las ampollas de cadrón, que siempre vienen muy bien. El año pasado me tocó auxiliar a un montañista en problemas a 5.000 metros de altura, y tuvimos que aplicarle, creo que 8 miligramos, le aplicamos de cadrón, y con eso recién ahí lo empezamos a bajar. Juan Pablo, contanos cuáles son tus próximos desafíos. Tengo entendido que la pandemia postergó uno de ellos, en el cual habías invertido una importante suma de dinero, ¿es así? Sí, así es. Yo, el año pasado, a cuatro días de irme a la Napurna, que es la décima altura del mundo, y sin ascensos argentinos todavía, a cuatro días de irme, ya con toda una temporada de escalada encima, bueno, tuve que desarmar los bolsos y quedarme adentro, así que yo lo que terminé haciendo es armar un plan para Pakistán. Me estoy yendo a Pakistán el 4 de junio, Pakistán tiene temporada de ascenso en verano, el verano asiático es, me estoy yendo allá el 4 de junio y voy a hacer un intento en la novena altura del mundo, en Nanga Parbat, que tiene 8.125 metros y tampoco tiene ascensos argentinos a la fecha. Tiene tres intentos, pero todavía ningún ascenso. Hablame del proyecto 8.000, ¿en qué consiste y si está abierto a nuevos montañistas? Cuando yo me decidí por ir a Himalayas, busqué, hay 14 montañas de más de 8.000 metros que son como la meta de un montañista allá en Asia, en Himalayas, al menos lo básico, hay muchas cosas para hacer, pero los 8.000 es como lo más buscado, hay 14 montañas de 8.000 metros. Yo en ese abanico de montañas digo, a ver a cuál voy, y ahí me enteré que de esas 14, en ese momento, en 2015, había 4 que todavía no tenían ascensos argentinos, me pareció una locura, y me pareció una motivación linda encarar por ese lado. Así que encaré una de esas montañas, que era como una de las más fáciles de esta 14, que justo no tenía cumbres argentinas, y después de dos años hice cumbre. Y como seguí yendo, empecé a transformar ese ir a Himalayas en un proyecto, y el proyecto se transformó en subir todas esas montañas que todavía no tenían ascensos argentinos. Y claro que está abierto a la comunidad, o sea, yo comparto desde el día uno todo lo que hago, y en parte este compartir tiene que ver con contagiar, con empujar a otros a que vayan, con entregar algún material que a alguna otra persona le pueda ser útil, y lo dije desde el día uno, subo yo o subo a otro, me da igual, proyecto 8.000 es subir estas montañas, y si lo que yo consigo es motivar a alguien, algún otro argentino para que lo haga, bienvenido sea, la idea es que se suban y no importa a quién. Te deseamos toda la suerte del mundo, y estaremos atentos a tus nuevos logros, como siempre, siguiendo tu carrera. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, seguramente voy a poder estar transmitiendo de allá, y bueno, gracias por el apoyo de siempre, un saludo para vos y para Daniel. Bueno, Claudio, quería saludar, antes de despedirme, a mis amigos, los artistas roldanenses, Diego el Mago TV, Pirula y Mirko también, en el cual los tuvimos en el micro anterior, y tuvo una repercusión, el reportaje muy importante, así que un saludo grande para ellos, y siguen en Roldán con su calecita, que ya cumplió tres años. Bueno, y ahora también quería mandar un respetuoso saludo a los familiares y amigos, de dos amigos que partieron. Me refiero a Rubén Rafael, el titular de Darlit Radiadores, y nuestro amigo Norberto Miguel Martínez, un amigo de toda la gente que trabaja en los medios. Así que bueno, les pido a todos que se cuiden, que esta pandemia es terrible, y nos despedimos, Claudio, hasta el próximo Deportes y Salud, aquí en Televida, por el 3TV. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias Daniel. Nosotros aquí en Televida, ya casi estamos llegando al final del programa. Estamos llegando al final del programa de hoy, les cuento que seguimos haciendo en las redes, tanto en Facebook como en YouTube, Abogados Online, donde estaremos en el próximo video que ya está circulando, con el doctor Gustavo Escabuso, sobre el caso del crimen de los motochorros, la situación del imputado, y las posibilidades de que en Argentina, en algún momento podamos tener un juicio conjurado. Esto en Abogados Online. Y con respecto a Televida, con Salud, nos volveremos a encontrar la próxima semana, como siempre, por Canal 3, con mucho más, para ofrecerlas a ustedes, dentro de lo que es el mundo de la salud, que es lo que más nos preocupa. Chau, hasta la próxima.